Estamos observando desde el interior del museo, mientras subimos al segundo nivel, por las escaleras mecánicas. Afuera la actividad sigue, los buques siguen pasando a través del canal. Este es el nivel dedicado a la flora y fauna de la región, del canal de Panamá. Este es uno de los peces autóctonos. Este es un pequeño pez sargento. Y aquí están los, un pequeño pez sargento. ¡Gracias! Es una colección de los insectos de la región del Canal de Panamá. Como pueden ver, son muy grandes. Los adultos, por ser buenos, les sirven para disfrutarse a las hembras. ¡Qué barbaridad! En Panamá existen unas 16.000 especies. Aquí tenemos una de las especies de arañas de la zona. Esta es una tarántula. Se iluminan, ¿no? Aquí varían de tamaño, desde pocos milímetros hasta 10 milímetros. Ahora vamos en búsqueda del tercer nivel, a ver qué encontramos. Seguimos visitando el museo del Canal de Panamá. Aquí tenemos otro buque, de Acapulco, esperando que se llene su esclusa para poder pasar. A ver, ¿qué nos depara este tercer nivel? Ah, la modernidad. La comunicación del canal con el mundo. Seguimos visitando la ciudad de Panamá. Y ahora vamos a hacer el sexo. Seguimos. 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 el producto que enfrenta la ruta del canal en nombre de toda la circulación nos invitamos a vivir experiencia inolvidable transitar el canal de Panamá adelante ahora en el control hola hagamos un algo aquí ya el centro de tráfico marícoma nos ha asignado un horario para que nuestro mujer enfrenta la ruta del canal en nombre de toda la circulación nos invitamos a vivir experiencia inolvidable transitar el canal de Panamá adelante ahora ahora vamos a conocer los detalles del canal ah ahora es una representación de la sala de control estos son los auxiliares remolcadores guías aquí estamos ahora a bordo de un buque de ultramar transitando el canal impresionante experiencia gracias 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 Número 2 Estamos en plena simulación Estamos Imaginen que estamos dentro De la cabina del capitán Comandando un buque de ultramar Y estamos atravesando Las esclusas del canal De nivel en nivel Hasta alcanzar El nivel del lago Gatum Estamos en el segundo nivel Esperando que el barco suba lo suficiente Para alcanzar Y equiparar el agua del lago Gatum Y después continuaremos la travesía Ahí Por supuesto estamos en un tiempo acelerado Estamos transportando 3.782 contenedores Desde el Pacífico al Atlántico Y tenemos visitas en la cabina Ya estamos en el lago Gatum Preparándonos para los próximos pasos Próximas esclusas 2.ínaenses 4.5 azo 4.5 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!